M-m-m-m money making mafia Mejor que yo, ¿quién? 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 Billete en el bolsillo y la cara son la cien El feeling yo consumo, suelto el humo como un tren El dinero yo persigo como si me diga Ven, ven La cara son la cien, cara son la cien La cara son la cien, cara son la cien La cara son la cien El tiempo me ha cambiado, don't got time for love ni flores En el cuello una cadena, en las muñecas quiero un Rolex I'll be chasing paper como si me llamo Forrest Y si estás buscando precios, yeah we get it for the lowest Hoy estoy fumando para relajar la mente I still get a heart, I'm contando esto, Presidente Azules y verde, lo que condo en el piso y en la caja fuerte Suerte, si mi clavo encuentras, tiene tantas caras de a cien que esta que revienta Ya no uso llave para el carro, ni abrir las puertas Y en dinero efectivo yo siempre pago las cuentas Y la cara son de a cien, cara son de a cien Y la cara son de a cien, cara son de a cien Y la cara son de a cien, cara son de a cien Y la cara son de a cien, cara son de a cien Segundo chanteo, abre espacio va el fronteo Solo rubia, solo carros europeo Solo mis paredes, cuadros de museo Todas estas putas saben que yo costeo O que cosa cabrona, cuando cosco usted la zona En mi brazo mínimo Rolex Daytona Se me ponen tímidos, no me menciona Lo hace mal, cosculo perfecciona Yo Jaime, siéntate pa' atrás y que el asiento se incline poderoso Con control de todos los benjamines Los benjamines entrando Unos conmigo y otros odiando Nosotros seguimos depositando Y la cara son de a cien, cara son de a cien Me preguntan cómo estamos cabrones, seguimos bien Al día, uno entra y otro se envía, los días todos en la berría manito. la cara jonda cien , cara jonda cien y la cara jonda cien , cara jonda cien La cara jonda cien, cara jonda cien Y la cara jonda cien, cara jonda cien Dímelo OLE Dímelo Honduras Las ondas cien, caras, ondas cien y pipi. Mano el making mafia, mano el making mob, rock wild as ink baby, ah, holi, por la orilla, ah, yeah, 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 dímelo Goyo, dímelo, el de la movie, directamente de la O, a Puerto Rico y el control del mundo, el princípio, el princípio, el princípio.